La Biblia Y de Monterrey, México Para el mundo La cumbia colombiana ¡Wepa! Quiero cantar a Colombia Para que sepa su gente Y en tierra, regio, montanas También bailamos la cumbia Que también están sus raíces Arraigadas a este pueblo Guacharaca, caja y acordeones Ya son parte de lo nuestro Guacharaca, caja y acordeones Ya son parte de lo nuestro Que su música llegó para quedarse Alegrándonos la vida con su nota Y mostrándonos también en sus canciones Rubá y Ríos, playas y costas Y mostrándonos también en sus canciones Rubá y Ríos, playas y costas Que su historia conocemos por sus cantos Así como personajes populares Y orgulloso portamos sus mochilas Así como sus somberos colombianos Y orgulloso portamos sus mochilas Así como sus somberos colombianos Y orgulloso portamos sus mochilas Y orgulloso portamos sus mochilas Y orgulloso portamos un álöffol Altyazos portamos Unicação Un remuner Fal Da Ed Los colores de su bandera, ya se han mirado a la nuestra Tomamos también sus frases, y hasta de él hablar su acento Voces de acordeones nos unen, hermano país lejano Y aunque nací en este pueblo, soy México, colombiano Y aunque nací en este pueblo, soy México, colombiano 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 Gracias.